Hoy haremos helados de barrilete, ok. Primero abrimos los barriletes Y los vamos a tratar de partir Se los muestro cuando estén todos partidos porque así es muy difícil Ya acabamos Ahora a escoger un tarrito Barbie, 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 es hora del shampoo Tu pelo queda liso y ahora quedas tú, gano el naranja Vamos a echar algunos trocitos en el potecito Voy a hacer otro así que ronda de nuevo En el mar me encontré un anillo que decía A me salve, anillo, pulsera, te sale, eso te quedas, bueno este Y así quedaron Y en el video que hice helados de gomita Muchos me dijeron que era mejor con spray Yo odio esta gaseosa pero vamos a intentarlo Literalmente mandé todo mi barrio para buscar esta Ay, venga, se me chispió, ojalá no se me vaya a botar Hasta mañana Vamos a probar los helados, a ver, está el suyo abuelita Prueba el suyo, pruebe el suyo Ay, qué riqueza Come esta de la abuelita Ay, qué riqueza